Iniciamos esta emisión aquí en TN23 contándole que un motorista falleció luego de colisionar contra un vehículo en el boulevard principal de la colonia Bosques de San Nicolás, zona 4 de Misco. En el boulevard principal de la colonia Bosques de San Nicolás y séptima calle zona 4 de Misco, un motorista y su acompañante, quienes se conducían a excesiva velocidad sobre una motocicleta, colisionaron con un vehículo. En el lugar falleció el conductor y propietario de esta motocicleta, Carlos Daniel Garzaro Méndez, de 21 años, mientras que César Aceituno López, de 18, fue trasladado con graves heridas al Hospital General San Juan de Dios por bomberos voluntarios. Nosotros nos entró una llamada de emergencia al 122, por lo que se envió a la unidad 1126, quien trasladaba a una persona al centro asistencial. Nosotros venimos en apoyo, ya acabamos de llegar y el señor lamentablemente falleció. Según familiares del fallecido, este se dedicaba a trabajar por las mañanas en la mecánica automotriz, y por las tardes era cocinero en un restaurante de comida rápida bastante reconocido. El casco lo llevaba colocado en uno de los retrovisores cuando ocurrió la colisión. El conductor del automóvil, identificado como Jorge Estuardo Aquino Farfán, de 37 años, fue consignado por la Policía Nacional Civil y trasladado al Juzgado de Misco para que solucione su situación legal.